El gerente regional de salud de Lambayeque, Alipio Rivas Guevara, anunció este miércoles que se identifica un gran descenso en los contagios de coronavirus en la región, y esto se evidencia en la liberación de algunas camas UCI. Se evidencia un gran descenso de los casos, tanto a nivel de contagio como a nivel también de la tasa de fallecidos. En este mes hemos observado que estamos llegando a menos de 88 fallecidos, a diferencia del mes más complicado que tuvimos de este año, y el más complicado de nuestra región durante toda la pandemia, que fue el mes de abril, que tuvimos un número de 1.200 fallecidos. Y con respecto al contagio, pues ha disminuido más de un 40%. Estamos viendo inclusive que tenemos lo que nunca se ha visto durante toda la pandemia, camas UCI dentro de nuestro hospital regional desocupadas. Con respecto a los fallecidos, Alipio Rivas enfatiza que los índices de mortalidad también descienden considerablemente. Se está viendo un promedio de 3 a 5 y algunos días tenemos 1. Eso es lo que se está viendo dentro de este mes. A diferencia de los meses anteriores que manejábamos cifras mucho más altas. Cabe mencionar que hoy se inició la vacunación del personal de limpieza y serenazgo de las distintas municipalidades de Lambayeque. Según el gerente regional, al final de esta campaña, 2.500 trabajadores deben haberse inmunizado. Hasta la fecha, más de 350.000 lambayecanos han recibido al menos su primera dosis contra la enfermedad. Tenemos el padrón ahorita para los serenos y limpieza de todas las municipalidades, son 2.500. Con futuro a crecer, actualizar este padrón y también poder dar otra fecha para aquellos rezagados que no podrán recibir la vacuna el día de hoy.